Hola, buenos días, pues nada, estamos aquí en la Plaza Mayor, hoy queremos celebrar el Día Mundial del Pan en colaboración con AFESPAN, la Asociación de Panaderos de Ciudad Real. Por varias razones, como todos sabéis, firmamos un convenio la semana pasada y queremos reivindicar un poco la labor que hacen los panaderos y el pan de cruz. Por varias razones, como he dicho, primero porque las panaderías están muy arraigadas en nuestra ciudad, hay más de 180 en la ciudad, segundo porque el pan es un producto natural, es cocina mediterránea, es muy saludable y tercero por el pan de cruz, que es la única IEGP que tenemos en Ciudad Real, la única figura de calidad que tenemos en Ciudad Real y que queremos desde el Ayuntamiento promocionar y que cada vez más se extienda entre nuestros establecimientos hosteleros, entre la propia ciudad. Hoy vamos a repartir más de mil panecillos, gracias a AFESPAN, a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas que se acerquen por la Plaza Mayor un poco para celebrar este Día Mundial del Pan. A continuación les voy a dar la palabra a Rafael Lorca, presidente de AFESPAN, para que les direzco las palabras. Quiero añadir a lo comentado José Luis, bueno, ese día es la décima edición que se hace del Día Mundial del Pan. Esto surgió de las asociaciones internacionales de panadería, para reivindicar, como se ha comentado, la palabra dice pan, primer alimento natural. Entonces, queremos a todo el mundo que pase por aquí, dar un panecillo, explicar si es necesario la elaboración artesanal que se hace y, como podéis comprobar, no tiene nada que ver al pan que se elabora en grandes superficies o en cadena. Tenemos la suerte de tener en Ciudad Real un EGP, Identificación Geológica Protegida, solamente hay cuatro en España, y bueno, y tiene, y la nuestra en concreto, que es un EGP que nos lleva siempre como bandera Ciudad Real, pan de club de Ciudad Real. Y, pues, de momento, así, invitaros a todos a que consumáis pan, pan de calidad, que es muy importante, que el consumidor lo exija, pan sin conservantes, añadidos, pan del día, sobre todo que vaya a las tiendas y artesanales, tanto panaderías, hay muchas, como bien se comentaba anteriormente. Tenemos entre despachos y tal, más de 180, y en la provincia, pues, unas 2.000. Entonces, nada más. Yo, como os he dicho, comprobarlo y queda todo el mundo invitado. Vale, pues, el pan es un hidrato de carbono limpio, que, como bien es sabido por la población ahora, para toda dieta, para niños, deportistas, ancianos, es fundamental. Entonces, el pan en su conjunto, si no lo mezclamos con grasas saturadas, pues, es el alimento más saludable que tenemos ahora mismo. Bueno, el tema de consumo, el consumo ha bajado porque las familias son más pequeñas, los hábitos han descendido algo más, ¿sabes? Pero, lo que tenemos a favor es que la gente está pidiendo pan de calidad. Entonces, sí es cierto que se ha bajado el consumo, pero el pan es de más calidad. Sí, hay muchas competencias del Leal y se ha devirtuado un poco nuestro producto, por eso, por la competencia del Leal. Tengan ustedes en cuenta que aquí el pan se ha utilizado muchos años como reclamo y se ha vendido en establecimientos que no se tiene que haber vendido nunca. Por ponernos un ejemplo en gasolineras, en tiendas de los típicos chinos y tal, que no es que lo vendan mal, pero es que tienen muchos productos de contaminación cruzada, ya os digo, y hay muchos sitios que se han devirtuado. Entonces, ¿qué ha pasado? Como era un reclamo, pues, se ha hecho pan de muy mala calidad, porque, como en cualquier otro producto, se puede hacer de buena calidad y de mala calidad. Entonces, el pan este, baratito, para reclamos, pues, es malo. Vale, pues, el pan de cruz llevamos más de 600 años haciéndolo aquí. Entonces, es un pan que es totalmente artesano, cumple un pliego de condiciones. Ahora mismo tenemos ocho empresas que están, más o menos, cumpliendo pliego de condiciones. Queremos doblar este año, queremos que todo, porque el pan de cruz se hace en Ciudad Real, se hace en casi todas las panaderías. Lo que pasa es que el consumo, pues, se ha descendido, porque ha habido otros tipos de pan barabandito y tal, y la gente ha dejado de consumirlo. En una de las cosas que se ha dejado de consumir, pensamos, vamos a ver los formatos por el formato grande. Tener en cuenta que el pan de cruz anteriormente era pan que se llevaba a las quinterías, y a los caseríos, y duraba una semana. Entonces, era muy grande. Entonces, estábamos haciendo formatos chiquititos, característica, porque es un pan que todo el mundo que lo prueba y repite. Si lo conocéis nosotros, de miga blanca es un pan de corteja fina, suave. Es un pan que, gracias a su fermentación lenta, su masa madre, aguanta los otros días perfectamente, y sobre todo, que es sano, lo más sano que podemos encontrar.